Soy un Toyota Yari 2014 en este momento Que no me trabajaba en lo que es la luce direccional Solo me trabajaba al lado derecho Normal, pero al lado izquierdo Parpadeaba rápido y no salía la señal Desde el tablero Ya que este mismo tablero funciona como un flasher Acá internamente tiene lo que es el tema del flasher Y ya no hay un flasher externo como tal Ahora estoy revisando el esquemático Y acá las salidas que son del tablero Para lo que son la direccional derecha Es el cable verdoso de aquí El número 7 Porque tiene dos conectores A y B Y también tiene el cable blanco Que es la salida de la direccional izquierda ¿Qué pasa? Que este carro tuvo un problema En el que le sacaron la pieza Luego la volvieron a poner Y pues ahí comenzó a fallar El problema era esto El cablecito de acá se había salido A la hora que pusieron la cinta Pues quedó simplemente unido Y no chocaba como tal Por eso no salía Ahora Cuando no chocaba como tal Lo que hace es esto de aquí Me parpadea pero parpadea muy rápido Y no sale para adelante lo que son las luces Porque no reconoce En cambio cuando choca Ya hay continuidad Reduce la velocidad Y ya me prende afuera Lo que son las direccionales Pero es así Lo que es la luz de emergencia Lo único que hace todos estos cables Es el que manda A juntar estos dos cables Una tierra Con el cable que tiene 12 voltios Lo voy a mostrar Ahí está apagado Y si lo junto Ahí reconoce el tablero Y me prende lo que es La luz de emergencia Es más sencillo Que antes Los flashes que tenían Como ocho patas Bueno Esa es la forma de trabajo De Toyota Yari 2014 En la direccional Y bueno Ya lo tengo armado Entonces como se ve Ya me trabaja En la luz de emergencia Y también me trabaja En la direccional La derecha izquierda Y derecha Y bueno Ya está